Sirva trago cantinero Sirva sin miedo Sirva lo que yo le pago Pero ponga esos pasajes Medios llorones de esos que saben a trago Aquí hoy yo lloro porque los hombres si lloran Cuando pierden lo que adoran sin saber como ni cuando Y aquí hoy me quedo para poder olvidarla Si ella cogió la sabana para que vuelva a mi llano Aquí hoy yo lloro porque los hombres si lloran Cuando pierden lo que adoran sin saber como ni cuando Y aquí hoy me quedo para poder olvidarla Si ella cogió la sabana para que vuelva a mi llano Y aquí hoy me quedo para poder olvidarla Sirvame otro cantinero Sirva otra copa que hoy mi vida se termina Y en cada trago y segundo Muere mi orgullo y un pedazo de mi vida Que no se note la pobreza en esta mesa Que hoy me juego la ruleta contra el precio de tu engaño Y aquí no hay de otra Tú te vas y yo me quedo Si tu amor se fue tan lejos para que vuelva a mi llano Que no se note la pobreza en esta mesa Que hoy me juego la ruleta contra el precio de tu engaño Y aquí no hay de otra Tú te vas y yo me quedo Si tu amor se fue tan lejos para que vuelva a mi llano Tú te vas y yo me quedo